En un día soleado, alegre y de mucho ritmo, se realizó en Ciudad Carnaval el desfile del Domingo de Bachata, en el cual participaron 19 carros alegóricos que con sus comparsas pusieron el ambiente festivo e hicieron bailar a la gente desde sus lugares. Después de mediodía, miles de familias comenzaron a congregarse en Ciudad Carnaval, donde previo al desfile, disfrutaron de diversos espectáculos en los diversos escenarios con los que cuenta el recinto, así como también en zonas como Chiquiland, en la cual los niños y niñas disfrutaron de manera gratuita de un área especial para ellos, en el pabellón Tsunami para los coleccionistas de películas y animes, y en el área de comida internacional, en la cual se encuentran platillos de la cocina brasileña, cubana, colombiana, japonesa, entre otros. Acompañado de su esposa y presidenta del DIF municipal, Diana Castillo Laviada, y sus hijos Daniela y Renan Barrera Castillo, el primer edil acudió para compartir con los más de 148 mil personas que esperaban el inicio del desfile, donde esparcieron la diversión en grande, los 19 carros alegóricos en los cuales destacaron los temas dedicados a las diferentes culturas del mundo, como la asiática, la sudamérica, la europea y del medio ambiente, entre otros. Los ánimos de la gente subieron con la presentación en los carros alegóricos de las personalidades invitadas, como Lalo Brito, Nasla Aglar, Dani Ibáñez, Jorge Blanco y Roxana Puente, quienes saludaron al alcalde Renan Barrera Concha y a su esposa Diana Castillo. Al concluir el derrotero, disfrutaron de la presentación de Belinda, Joss Favela y Carol Sevilla, quienes en sus conciertos reunieron a miles de visitantes que cantaron y bailaron sus canciones. El público desbordó de la emoción con la presentación de Belinda, quien entregó todo al público yucateco. Noticias Teleplay